Este sábado en el Sol del Centro. Engañan a comerciantes con papel moneda apócrifo. De hecho, en las últimas semanas al menos dos tenderos se vieron afectados por pagos realizados con billetes falsos, informó Antonio Hernández Esparza, presidente de la Asociación de Barroteros y Pequeños Comerciantes. Con el objetivo de fomentar una cultura del consumo responsable y sano, se estableció la Fundación para la Divulgación en Defensa del Consumidor, la cual ofrecerá pláticas de orientación y divulgación en escuelas, organizaciones y empresas, informó el presidente de la fundación, Sergio Candelas Noyola. El gobernador Martín Orozco Sandoval fue informado por el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ricardo Martínez Castañeda, de que Aguascalientes registró el mayor crecimiento económico en el país durante el primer trimestre de 2018, al mostrar una variación positiva de 5.3% con relación al trimestre anterior, superando la media de crecimiento en el país, que fue de 1.1%. Al igual que cada año, el municipio capital colabora en las fiestas religiosas que la diócesis de Aguascalientes lleva a cabo en la primera quincena de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, para que esta celebración sea admirada y disfrutada por la población aguascalientense y los fieles religiosos que nos visitan de otras partes del país. La ley que regula las actividades de los agentes inmobiliarios en Aguascalientes y que entró en vigor en enero de 2017, indica que la SEDEC será la encargada de iniciar un padrón de estos prestadores de servicio, cosa que a la fecha ha incumplido, según dio a conocer el presidente de la ANPI, Mario Manuel Santa María Orozco. En información policiaca, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de Jesús María acudieron a la carretera 70 Poniente en la comunidad La Barranca, en donde se registró un accidente en el que los ocupantes de una motocicleta resultaron lesionados, entre ellos un menor de aproximadamente 3 años de edad. Y en los deportes, en el óvalo del Autódromo de Aguascalientes arrancará este sábado la fecha 6 del serial NASCARPIC México, con el gran premio Blue Smartphone, donde los pilotos de la máxima categoría, la Challenger y Mikkel Strug, subirán a sus autos en busca de quedarse con la pole position. Esta información en Muchamala puede usted encontrar en la edición impresa de su diario El Sol del Centro desde sábado 28 de julio. Voz informativa, José Chávez Santana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!